¿Cómo se dio el acuerdo con Gimnasia? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuáles son las expectativas? Las expectativas son muchas y los acuerdos generalmente son en el club, como vienen comentando. Fue muy fácil y rápido, así que esperanzar a hacerlo mejor en el club y a demostrar que puedo jugar. Comentar un poco a la gente cuáles son tus características, de dónde venís. Estoy viniendo de Chile, de la primera división. No, no, me gustaría en vez de hablar más que nada, sino de demostrar, de tratar de demostrarle a la gente, más que nada, a mis compañeros, en la primera impresión. Jugaste el torneo de la primera BN con Defensa y Justicia. ¿Qué te parece este certamen que va a tener a Independiente, quizás, como el equipo protagonista precisamente de este torneo? No, no, me parece un torneo, más que nada, muy competitivo, con muchas, no solamente Independiente, sino también está San Juan, Unión, un equipo muy grande, que dentro de todo, tiene mucho poder dentro de la categoría. ¿Qué conocimiento tenés de gimnasia y cuento a tus compañeros? Tengo, bueno, tuve compañeros, que ayer me di cuenta que tenía otro compañero que tuve en Imperiores, y lo conozco a Fabián Espino, en realidad los conozco a todos, para enfrentarlos, así que, una linda sensación, y quiero conocerlos, pero todavía no los conoces. Ignacio, vos sabés que necesitas sumar muchos puntos para salvarse del descenso, pero a su vez sumando muchos puntos también se celebra el ascenso, ¿no? ¿Sos conscientes de ello? Sí, sí, obviamente, uno siempre está consciente y sabe lo que tiene que hacer el equipo. En este momento hay que pensar en lo primordial, hay que tener un objetivo, bueno, espero que el objetivo sea sumar puntos y después que se ve todo lo demás.